¡Hola amigos! Es Erika otra vez aquí. Miren, Dragon Link. Beautiful, hermoso. Genkis Ken, uno de mis mejores amigos de Dragon Link. ¿Va a ser mi mejor amigo el día de hoy? Eso espero, así que deséeme muchísima suerte. Vamos a ganar en grande, como siempre digo. Si no están suscritos, suscríbanse, por favor. Y amigos, vamos a ganar. Vamos a ganar. Volvemos por la revancha a Dragon Link. Denominación de Genkohentavos. ¡Oh, bien! 250. En esta máquina que solía ser mi favorita antes, si les soy honesta. Necesitamos seis bolas de fuego o necesitamos tres Genkis de estos. Estamos en Durango Casino, aquí en Las Vegas. ¡Uuuh! ¡Vamos, Dragon Link! ¡Vamos, Genkis Ken! Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... ...tearán... ...se sube. Mi... ...denominación y... ...todo favorito. ¡Ding, Down! ¡Jerukerito! ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente, eh! Oh, cuatro o más. Mami se ha sentado en dos máquinas. She's been winning. Y se ha sentado y ganado y ganado. Mírenla ahí atrás. ¡Una más! ¡Yes! ¿Estás listo para el Major? I feel like the Major's gonna drop. I hope so. Dice Nicolás que él siente que el Mayor va a salir. Esperamos que sí, ¿verdad, amigos? Be careful your chair is on the... Okay. ¡Oh, bola! ¡Hola! ¡Bueno! ¿Viste el Minor? ¡I did! ¡Vamos, Minor! ¡Tú estás por 100 dólares! ¡Por favor! ¡Vamos, Minor! ¡Vamos! ¡Vamos, Minor! ¡Vamos! Mini, Major, Minor, cualquiera. No importa. ¡Una bolita aquí! ¡Una bolita! ¡Oh, una bolita! Espérate. Let me move you back a little bit. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Más Stable Tierra! ¡Más qué? Stable Tierra. ¡Más estabilidad! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Yo quiero el Minor, Nicolás! ¡Hey, that's not bad! ¡Está bien caliente! ¡Está bien caliente! ¡Primer bono! ¡68 dólares! ¡Nada mal, amigos! ¡Nada mal! ¡Genghis Khan ha vuelto a ser quien era! ¡Ha vuelto a tratarme bien otra vez! ¡Hemos vuelto a ser amigos! ¡72 centavos! ¡Juegos gratis! ¡Juegos gratis! ¡O mucho de los Wilds también! ¡Ahí ya nos acaba de dar $3.90! ¡Ok! ¡Bueno! ¡15 centavos! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Sí! ¡Está como caliente! ¡Genghis Khan! ¡Changgu! ¿Qué? ¡She's going to the bathroom! ¡Tres! ¡Oh! ¡No me asusten, Nicolás! ¡No me asusten! ¡Ding-dow! ¡Ding-dow! ¿Donde ustedes viven, amigos, tienen Dragon Link o no? Déjenme saber ahí abajo en los comentarios. Porque estuve recientemente en República Dominicana. Nunca he vivido un casino en Dominicana. Fui y noté que no tenían Dragon Link. Tenían otros tipos de juego. Entonces, me encantaría saber si ustedes tienen Dragon Link. Si quisieran que, quizás, yo les dijera más o menos como todo, como se juega Dragon Link. Traería un experto para eso. Así que déjenme saber ahí abajo en los comentarios. Un experto, ¿verdad? ¡Vamos, Dragon Link! Ok. Trato tres aquí. Vamos a ver. ¡Ay, Nicolás! Ok. ¡Qué, Erika! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gankis, gankis, gankis! Me faltaban dos. Juegos gratis. Estos dos minis ahí, hubiesen sido $100 dólares solo con los minis. ¡Oh, ok, 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 ok! ¡Muy bueno! ¿Cuántos? ¿Cuántos yo creo? ¿28? ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos y yo veintiocho, a ver! ¡Oh! ¡Sesenta y uno! ¡Bueno! Ok, 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 ok. Yo creo que vienen las bolas de fuego por ahí. ¡I got $1! ¡Oh, qué! ¿Can I do...? Ok. ¿Y wanted to do...? ¿A $1? ¿A $1 Dino? Yeah. Just five. Yeah, go for it. ¡Vamos! ¡Es profit! ¡Vamos, gankis! Ok. Ok, última. Ok, última. Los 11 dólares a nadie nunca le cae mal, todos saben, todos saben. Damos juegos gratis. Por 80 centavos. Yo estaba hablando del Major. Pensaba que iba a hacer tres. Ustedes saben que cuando uno tiene ese tipo de cosas, uno necesita como un segundo por lo menos como para... como para uno revivir lo que acaba de pasar, como uno darse cuenta. No sé si eso le pasa, pero a mi hija sí. Tal vez 10 centavos. Tal vez 10 centavos, no hemos probado esa. Yo siento que los juegos gratis son más difíciles de conseguir en Genkis Khan que los... que el abuelo de juegos. No sé por qué. Ok. Ok. Nice. Todo pequeño. Todo es... Poquito. Poquito. ¿Qué fue eso? Minor. El menor. El menor está por 500, amigos. Fuera increíble que nos lo diera. Vamos. El mini está por 100. El minor por 500. Cualquiera. Sálvalo, sálvalo. Sí. Todo pequeño. Pero es como 20 dólares. Ok. No ha sido mal. No hay mala máquina. Oh, es 30. 30. A ver. 30. 0-0. Vamos, Genkis. Vamos. Vamos, Genkis. Vamos. Si nos diera el mayor otra vez así. Pero... Ustedes saben. Como que de verdad me lo diera. No solamente que me lo enseñara. 3 dólares. Vamos, Genkis. Vamos, Genkis. Necesitamos... 3... No. 6... bolas de fuego. Con azul. Con el azul. Entre Nicolás. Sí. Con el azul es por 250 ahora mismo. 9 dólares. Dite el azul. Sí. Sí. ¿Tienes que es difícil obtener los juegos gratuitos en este juego? Sí. Me siento que la máquina puede hacer los jugadores o los jugadores gratuitos. ¿Verdad? Dice Nicolás que la máquina a veces hace uno o hace lo otro. Pero yo siento que es más difícil conseguir los juegos gratis. Stopped a 200. Sí. ¡Vamos! Tom preguntas. Sí. ¡Vamos! ¡Rangú! Y amigos. Ok, ok, ok. ¡Shangú! 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 ¡Dala! ¡Zina, va! ¡Wikmi! Uno, otro ¿Está bien? Ok, ok, ok Ok, ok, no pueden decir que esta máquina estaba mal Estaba bien, estuvo bien Me dio mi par de bonos Lo que a mí me encanta Recuerden que todos los días publico un video nuevo Todos los días pueden pasar por el canal Déjenme saber qué piensan de Genghis Khan Es una de sus favoritas de Dragon Link No les gusta tanto Si les gusta, piensan que los juegos gratis son más fáciles Que las bolas de fuego o viceversa Déjenme saber todo lo que piensan ahí en los comentarios Y nos vemos mañana amigos En un nuevo video, así que hasta entonces